Desde la base aeronaval Concon nos encontramos acompañando la despedida del avión P3 Orión de la Armada que junto a su votación compuesta por 10 efectivos viajarán hasta la ciudad de Halifax en Canadá para dar inicio a un proceso de mejoramiento después de 50 años de servicio. Los invitamos a conocer los detalles de modernización que recibirán estos aviones destinados a la exploración aeromarítima y a la guerra antisubmarina. Efectivamente, el avión P3 denominación ACH de la Armada de Chile que tiene ya más de 50 años de vida estos aviones son tan flexibles que no solo sirven para exploración aeromarítima y el combate sino que a través de sus sensores y sus capacidades nos permiten desempeñarnos en apoyo a la seguibilidad. Básicamente estos aviones pueden volar más de 12 horas y una velocidad superior a los 300 nudos. Con esas prestaciones y los sensores que tenemos como radar y sensores electrónicos hemos dado apoyo principalmente en las últimas emergencias de los incendios al Paraíso. Tenemos sensores infrarrojos que permiten detectar la fuente del fuego, las direcciones de avance y también tenemos equipos que nos permiten hacer videoconferencias a través de satélites y así al mando le da la herramienta necesaria para la toma de decisiones precisas y en el momento adecuado. Nuestra directora está saliendo de acá de Viña, aterrizando en Iquique, el descanso de la votación al día siguiente en la mañana hacia Panamá y de Panamá posteriormente al día siguiente despegando a Estados Unidos que nuestra estadía en Estados Unidos es únicamente para esperar y analizar la meteorología debido al invierno que está en este momento en Canadá, en Jalipas. Sí, bueno, acá nos encontramos en la base aeronave Alconcon, en la losa, despidiendo al Naval 404 que es el primero de los dos aviones P3 que se va a desplazar a Jalipas, Canadá para cumplir su periodo de renovación denominado Albatos 4. Este proyecto consiste en el cambio de las alas, renovación de los motores y también de la aviónica interior del avión lo cual va a permitir contar con un avión totalmente renovado para una operación que por lo menos se va a extender los próximos 20 años.